Música Presentamos el editorial hoy titulado Echarle jabón al sancocho La llegada de la variante Omicron a territorio dominicano es inminente por lo que junto a la ya existente variante Delta en medio de la eliminación de las restricciones pueden crear situaciones muy difíciles y disparar los indicadores epidemiológicos del país como ocurrió el año pasado tras las fiestas navideñas Así lo alertó ayer el científico dominicano residente en Doha, Qatar, Rubén Peralta quien llama a la República Dominicana a mantener bien activas las medidas de prevención hacer más pruebas diagnósticas y rastreo de casos así como la secuenciación oportuna de las variantes El incremento de actividades sociales, flujo de turistas y familiares que residen en el exterior visitando a sus allegados y amigos por la época navideña el país toma el riesgo innecesario de que se disparen los indicadores epidemiológicos de la pandemia impactando de nuevo en la salud pública, el turismo y la economía dominicana como ciudadanos debemos tomar las medidas necesarias porque todo parece indicar que las autoridades están jugando al sálvese quien pueda y la Omicron junto a la variante Delta que es la que actualmente predomina en el país podrían echarle jabón al sancocho de diciembre hasta el próximo comentario